Frothy se llama un amigo singular Pues de nieve está formado y siempre viene en Navidad Frothy se llama y su mano quiere dar No me importa que esté helado, yo lo quiero saludar Afuera está esperando, con él voy a jugar Tiene una gorra y un bastón y bufana de color Frothy se llama, yo no quiero tanto a él Porque siempre me acompaña cuando llega Navidad Ven a mi casa, ven a mi casa Frothy por favor Ven a mi casa, ven a mi casa La Navidad llegó Ven a mi casa, ven a mi casa Frothy por favor Ven a mi casa, ven a mi casa La Navidad llegó